Hola, en este vídeo les voy a mostrar cómo utilizar la opción de compartir internet o anclaje de red en un equipo LG G5 con Android 6. También les puede ser útil para otros equipos LG con Android 6 o otros equipos LG. Recuerden que cuando usan la opción o la función o la funcionalidad de compartir internet están utilizando su cuota o su plan de datos móviles, por lo que si tienen cuotas de datos o planes de datos van a consumir datos de ahí, si tenganlo en cuenta. Para compartir internet con su equipo que es la función de darle internet a otros dispositivos a través de su conexión de datos, es decir otros dispositivos se van a conectar al su dispositivo para conectar a la red de datos, por eso va a usar su cuota de datos, este dispositivo va a poder navegar y enviar whatsapp y todo lo que sea a través de tu conexión. Bien, para activarla y configurarla, primero configurarla y después activarla. Ingresamos o seleccionamos el iconito de ajustes, aquí vamos a ingresar al menú de anclaje de red, este que está aquí abajo, menú anclaje de red, que esto es compartir internet o usar tu equipo como spot de wifi. Bien, hot spot. Bien, ingresamos al menú, cuando ingresamos, acá tenemos el menú de anclaje de red y lo que tenemos que hacer es activar este switch, que es el punto de acceso wifi. Ahí dice, ¿no? Activar el punto de acceso wifi y conectar otros dispositivos al teléfono a través de una red wifi. Es decir, yo le voy a dar la conexión de... mi equipo va a funcionar como una conexión de una red de wifi, ¿sí? Pero usando estos datos móviles. Bien, selecciono el switch para activarlo y lo primero que me parece es que configure una contraseña, ¿sí? Porque al activar el punto de acceso wifi, otros dispositivos van a poder conectarse al mío para utilizar la red de telefonía móvil de mi dispositivo, ¿sí? O sea, que yo voy a pagar. Entonces, esto puede aplicar cargos y para que no se conecten cualquiera y lo use, vamos a ponerle una contraseña. Yo voy a poner una contraseña cualquiera, por ejemplo, daniel75. Y voy a seleccionar guardar, ¿sí? Ingreso la contraseña, guardar. Si quieren pueden mostrar ahí contraseña para estar seguros lo que pusieron. Guárdalo. Una vez que crees la contraseña, ya mi equipo se va a activar, ¿ven? Aquí, ese es el iconito. Ya está activo para que otros dispositivos busquen mi red, que ahora les voy a mostrar cómo se llama, y se conecten a internet. Aquí está el nombre de la red, que ahora vamos a ver si lo podemos cambiar. Esto que está aquí, ¿ven? Si yo tuviera otro dispositivo aquí y activar el wifi, al buscar encontraría este nombre, G54899, y cuando seleccionen conectar para usar mi equipo para conectarse a internet, le va a pedir la contraseña que le puse, daniel75. Yo ahora voy a seleccionar sobre este menú, ¿sí? Para entrar a las configuraciones. ¿Ven que acá dice configure.acceso wifi? Igual ya está funcionando, ¿eh? Solamente esto es si quiero cambiar el nombre, la contraseña, es como una configuración adicional, pero si no configurara nada, solamente con la contraseña que le puse, van a poder conectarse desde otros dispositivos al mío. Bien, vamos a empezar por esto, el menú de configure.acceso, aquí. Voy a ingresar, ¿ven? Acá está el nombre que van a ver los otros dispositivos. Nombre wifi o SSID. Por ejemplo, yo lo puedo borrar y le puedo poner Danny Red. Entonces, ahora van a ver la red con este nombre, ¿sí? Danny Red. Obviamente la voy a dejar con seguridad, pero si ustedes quisieran, podrían dejarla abierta. Entonces, yo no les pediría la contraseña que configure anteriormente, pero siempre ponganle WPA2PSK, ¿sí? Muy bien. Aquí está la contraseña, que es la que configuramos antes. Y acá le voy a poder definir, aquí abajo, la cantidad de usuarios, aquí, muy bien. Donde dice Max Usuarios, yo le voy a poder definir la cantidad, ¿sí? Por ahí 8 me parece excesivo, puedo ponerle 5. Entonces, hasta 5 dispositivos a la vez van a poder usar mi conexión de datos de la red. Una vez que configure, voy a, se va a ir el teclado, configure el nombre de la red, la seguridad, la contraseña, ¿sí? Voy a ir más para abajo, ahí está. Y la cantidad de usuarios que quiero que se conecten, lo que voy a hacer ahora es seleccionar guardar. Perdonen que se mueva tanto, ahí está. Selecciono guardar, ¿sí? Es decir, una vez que le puse el nombre de la red, la seguridad, la contraseña y el máximo de usuarios, guardar. Entonces, ahora mi red tiene otro nombre y otra configuración, ¿sí? Vieron que se apagó, se encendió, se reinició y volvió a estar activa. Por último, también pueden configurar el tiempo de espera, ¿sí? Este menú que está aquí. ¿Qué es el tiempo de espera? Mira, el tiempo que va a estar sin uso antes de apagarse la funcionalidad. Pueden ponerle sin límite, por lo que va a quedar siempre prendido. O pueden configurar un límite, ¿no? Si en 30 minutos nadie lo usa, se apaga solo, ¿sí? Ya me gusta tenerlo sin límites. Pero recuerden siempre que están usando su tarifa de datos móviles de su operadora móvil, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, y resumiendo, ya está todo configurado. Si quieren usar compartir internet, ¿sí? A ver si podemos aquí. Retour, dotación, ubicación, etc. Debería estar, tal vez si lo configura desde aquí. Pero bueno, eso es para otro video. Si quieren usar compartir internet o anclaje de red, ese iconito les muestra que está activo. Otros dispositivos pueden conectarse a su teléfono para usar su red de datos móviles para conectarse a internet. Mandar mensajes, mandar correo. Lo activan y lo configuran desde aquí. Menú de ajustes. Solapita de redes. Menú anclaje de red. Voy a subir un poquito. Menú anclaje de red. Seleccionan para ingresar. Punto de acceso Wi-Fi. Desde aquí activan o desactivan. Con el switch en verde está activo. Lo ven ahí el icono. Usan su conexión de datos móviles cuando otros equipos se conectan al suyo. ¿Sí? Para configurarlo ingresan aquí a punto de acceso Wi-Fi. Desde aquí configuran el nombre de su red. Que es como la ven los otros dispositivos cuando activan el Wi-Fi. La seguridad puede estar abierta o con contraseña. Si le ponen contraseña. Aquí configuran la contraseña. Y la máxima cantidad de usuarios que quieren que se conecten. ¿Sí? De 1 a 8. Una adquisición en todo. O configurar en todo. Seleccionan guardar. Y luego configuran el tiempo de espera. Que es el tiempo que va a estar inactivo. La funcionalidad. Antes de apagarse solo. ¿Sí? 5, 10, 15, 30 o sin límite. Una vez que lo cambian. Hacen. Yo voy a poner sin límite. Una vez que lo cambian. Ya está todo listo. Para que otros usuarios se conecten a su equipo. Para usar su conexión de datos. ¿Sí? Eso es todo. Espero que sea útil. Como siempre digo. Provenlo. Provenlo. Usenlo. Cambien configuración. Cualquier cosa. Me preguntan. Hasta luego.